Iban a prender el convoy y lo iban a tratar de jalar para bajarlo del otro que estaba encimado. Nos íbamos a ir para apoyar a los cortes, para prevenir que no se vaya a prender el convoy. ¿Este proceso para cortar, cómo sería para cortar el vagón? Pues se empieza por la carrocería, que es todo el cajón, lo que son los vagones, las puertas, los techos y las paredes. Después lo que son los rieles y la base de la suspensión para poder hacerlo cortar. Y están usando autógena para cortar y motosierras de disco que llaman mototorzadoras. Entonces digo que había de dos, una, bajarlo y jalarlo hacia afuera completo o desarticularlo ahí mismo para sacarlo en partes. Nosotros con bomberos estamos apoyando a los bomberos del metro en ese aspecto. Tanto en la prevención de incendio como en los cortes, que sea con nuestro equipo que tenemos de estricación para cortar puertas. Y lo que no podemos, porque obviamente nuestro equipo no es tan potente como para cortar un riel de un tren. ¿Cuáles serían las partes más complejas de cortar un vagón en caso de que se hiciera ese copoy del metro? Lo que es la suspensión y todo lo que es la estructura de la carrocería, la base de la carrocería, lo que son los rieles, los largueros, que son la parte más fuerte, que es lo que sostiene todo el vagón en sí. Entonces serían las partes más difíciles de cortar, incómodas y difíciles, porque, digo, ahí tiene madera, de play, fibra de vidrio, entonces todo eso si llega a prender, pues nos trae problemas. Entonces hay que estar atentos porque no puedes hacer el corte como que ni tan rápido, ni tan, tiene que ser con mucha prevención. Podría prenderse las partes de madera. Si das cuenta, el piso tiene madera, tiene lo que es el piso de vinil, pues podría prenderse. Entonces sí, necesitamos área de imprevención. Tenemos extintores, pero por eso tienen que hacer el corte muy cuidadosamente. Y por eso hay que quitar primero toda la madera, todo el vinil, todo lo que pueda prenderse alrededor del metal que se va a cortar. ¿Cuáles serían los principales riesgos de remolcar un vagón de estos que resultó afectado sin cortarlo? O sea, a las vías, ¿qué les causaría? O sea, podría doblar las vías, podría, tienen puntos donde van conectados a corriente, podrían desconectar algún, pasar algún metal a cortar corriente. Entonces podrían tener varios problemas en el trayecto de tratar de sacarlo completo. Una, dos, sacarlo así completo, tratar de bajarlo y ponerle algo para que corra sobre él. Porque la suspensión toda se ya moló. Entonces tendrían que ponerle una suspensión nueva a algún sistema para que lo cargue y puedan remolcarlo hacia afuera. Y ya fuera ya desmantelarlo. Pero por lo pronto de tener esa opción o la otra es cortarlo, sacarlo en partes. Y como está muy incómodo ahí el área, pues igual es mucho tiempo lo que se va, pienso que se va a llevar. Hay unos que llaman pico del oro, que son las que son para cortar. Tenemos unos expansores, tenemos para comprimir. Entonces todo ese tipo de herramientas en algún momento se puede usar para cortar alguna pieza, comprimir y nos dé espacio para poder hacer algunos cortes. Yo no sé los que son expansores. Entonces esas abren, me dan un espacio, entonces ya puedo hacer un corte aquí sin que me estorbe esta pieza o se me pueda prender algo en la otra parte. Pues yo creo que más que nada ahorita lo ideal sería la parte más dañada porque hoy hay una parte que quedó sana. A lo mejor medio vagón podría sacarlo completo. Pero hay una parte que se hizo totalmente, está chabola, está totalmente enredado los metales. Entonces forzosamente hay que cortarlos porque no van a salir completos. Si se salen van a poder enrayar tanto la estructura metálica como las bardas o incluso rieles o conexiones eléctricas. Entonces sí tendrían que cortar mismo esa parte, quitarla completa, la parte afectada. Y dejar la parte buena, a lo mejor todavía queda un poco de suspensión y sacarlo así. Pero obviamente recuerda que eso implementa todo lo que es el sistema eléctrico. Entonces tienen que ver todas esas partes, ¿no? Que luego de volver a instalar la corriente no haya partes involucradas que puedan hacer corto porque quedaron cables apachurrados que van a estar haciendo corto. Entonces son cosas que ellos tienen que estar viendo los técnicos del metro. A ver si es factible echar a andar del vagón al metro, es como hoy, y que no haya ninguna flexión eléctrica. Con base en cómo está compuesto y conformado un vagón del metro, no hay materiales que contenga que puedan generar una explosión, un siniestro. Yo que sepa no tienen gasolina, no saben diésel. Entonces no, aunque hubiera chispa no habría problema por esa parte. Pero obviamente maneja alta tensión. Entonces a la hora de energizar otra vez las vías, tenemos tensión alta. Es una carga de 3.000 voltios. Entonces estar cerca o que hagan contacto con otro metal, entonces podría venir un cortocircuito fuerte. Como parecido a una explosión. Entonces podría también un incendio, hacerse un incendio por eso también. El mayor riesgo sería una descarga eléctrica en esa parte. O sea, de ahí para allá, pues digo, no hay combustible, no hay nada que te pueda dañar más que sería riesgo a un incendio o a una descarga eléctrica. Yo creo que eso es lo que yo pienso que sería más peligroso ahí ahorita. Pues miren, no sé qué tan rápido trabajan esas personas con sus autógenas y sus herramientas. Pero yo que he cortado algún coche alguna vez, pues nos hemos tratado, no sé, una hora para un coche. No sé, una hora, media hora. Se implican varias cosas. En un coche, pues a veces tenemos gente involucrada, combustibles, corriente eléctrica, la batería. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado para hacer los cortes. Los coches tienen los equipos de los airbags, las bolsas de aire. Tienen unos cilindros de gas en los postes. Entonces tienes que saber dónde vas a cortar para poder hacer el corte sin que dañe los cilindros. Y no te venga una explosión o se desactivan las bolsas y pueda dañar a alguna persona. En este caso, no sé qué riesgos aparte podría haber para hacer los cortes sin que tengamos el riesgo de una descarga eléctrica. O sea, está haciendo corte y no sabes si hay cableado y qué cableado hay, qué posible corriente traiga ese cableado. Puede ser una corriente de 12 voltios que maneja un equipo de radio o puede ser energía que lleve para mover los vagones. El personal de bomberos que está trabajando dentro del sistema de transporte colectivo y los que están acá afuera, que vinieron a apoyarlos. ¿Hay una diferencia en la forma de trabajar? Sí, claro que sí, porque en este caso los bomberos, ahí tienen su gente del metro, tienen su gente que ellos conocen todo el sistema. Entonces por eso no estamos apoyándolos nada más. Si ellos me dicen, cortale aquí, yo le corto. Si ellos me dicen, no te metas, yo no me meto. Ellos están haciendo el trabajo, de hecho ellos, ellos hacen el trabajo, yo los apoyo en lo que yo pueda. Entonces a lo mejor puedes darle alguna sugerencia, pero ya no sabes qué, a lo mejor todo tu coche lo haces así, pero aquí es el metro y esto funciona diferente. A lo mejor esto maneja tanto voltaje, si nos acercamos o le pegamos a esto, nos va a dar un ye, o se nos puede prender. A lo mejor hasta una explosión como esto. Pero entonces eso no lo conocemos nosotros. Por eso nosotros nos apegamos a las retas de producción civil del metro y de los bomberos del metro. Entonces se está trabajando muy, muy lento. Y yo digo que por encima se quedan por los riesgos de la corriente, porque no pueden serializar todo o no pueden manipular todo si no tienen corriente también. O sea, tiene que ser una cosa con mucho cuidado. Y digo, no puede, a ese rato, echaron a andar, se hicieron otra vez las vías, le dieron corriente al convoy, pero en ese momento tú no te puedes acercar. Ah, ya. Entonces tienes que esperar a que hagan un movimiento para intentar hacer otro.